Los clientes llegan a la pescadería, preguntan precios y luego continúan el recorrido sin realizar compra alguna. La razón, el presupuesto hecho en casa para mantener tradiciones de Semana Santa se queda muy por debajo de lo fijado en el mercado, pues solo un kilo de pescado salado va de 32 mil bolívares a 42 mil bolívares soberanos en un mercado popular. Oh, hija mía, con esto no podemos comprar, por lo menos yo como no me cansa la pensión, si compro, quedo sin nada. Todo está caro, inaccesible, no se compra, no hay tradición este año, pues nada. La verdad no creo, sobre todo la familia, si tienes niños, tal vez si son tu esposa y tú, pero de todas formas no creo que para una cena como la que uno tenía hace 15 o 20 años atrás, la verdad. Abstenerse de comer carnes rojas durante Semana Santa es una costumbre católica, pues esta representaría el cuerpo de Cristo crucificado. Sin embargo, los consultados explicaron que la crisis los obliga a reinventarse pese a dichas creencias, situación que también ha afectado las ventas en pescaderías. Para los pescados más baratos, sí, te puede llevar 2, 3, 4 kilos, pero lo que son productos ya por lo menos importados, un sueldo mínimo no alcanzaría. Preparar dulces es otra de las tradiciones que tienen los venezolanos durante Semana Santa, sin embargo, un coco, que es la fruta que más se utiliza, cuesta 5.000 bolívares, eso es igual a 27% del sueldo mínimo. En coco serían 20, en azúcar 25, mira, como para 6 personas, 30, 40.000 bolívares, nada más que para un arroz con coco, de meter al majarete, que sería muchísimo más. Eso tumba las tradiciones. A los dulces no se puede hacer, que la azúcar está muy caro. Las personas se refirieron que ningún ajuste salarial podría ayudarlos a mejorar su poder adquisitivo, pues cada anuncio de este tipo contribuye a la hiperinflación, por ello insistieron en la necesidad de lograr un cambio de modelo económico. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freites. ¡Gracias! ¡Gracias!